Nos centramos que en estas últimas horas, específicamente el bloque oficialista, en todo caso, en el Consejo Deliberante, ha pedido la anulación del estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán. Cuéntenos los motivos. Bueno, los motivos son muchos, pero el motivo principal porque está solicitando, y si bien eso no significa que no vamos a hablar de todo lo relacionado al estacionamiento, el hecho de que hemos tomado conocimiento de que la empresa, al momento de contratar con el municipio, se encontraba concursada, lo que es un impedimento para ser oferente en el contrato de la administración del estacionamiento pago. ¿Y esto figuraba en el pliego? En el pliego, en su artículo 10, establece en forma taxativa, y lo repiten otros artículos con respecto a la posibilidad de extinción del contrato por concurso de la empresa, dice, en su artículo 23, si mal no recuerdo, pero en el artículo 10, o sea, cuando uno toma, digamos, cuando haga algún pliego, ve si cumple con los recaudos, va artículo por artículo. Bueno, esta empresa no pasaba el artículo 10, que establecía que si estaba concursada no podía ser oferente. ¿Quién tendría que haber revisado, mirado, para que haya observado algún tipo de irregularidad, para que haya dejado pasar a ver una infracción flagrante? Bueno, ahí está el tema. Acá puede haber responsabilidad del fiscal municipal, del propio intendente, del secretario de gobierno, del contador general del municipio. Estamos hablando de una situación muy grave, que no tiene precedente, en el cual se ha avanzado en la contratación de una empresa que no ha cumplido con uno de los recaudos fundamentales en todo tipo de contratación pública, que no va a encontrarse concursada o en quiebra. En este caso específico, esta empresa se encontraba concursada. Sin ser abogado, porque no lo soy, pero este vicio, ¿sería la causante de un vicio de que podría provocar la nulidad desde lo legal del contrato? Sí, te establecieron un contrato, extinción del contrato, causa de extinción del contrato, concurso de la empresa. Pero estamos hablando que no es a hoy, sino el nacimiento del contrato nació nulo, porque la empresa no cumplía con el requisito de no ser una empresa concursada. Como así no sabemos si no cumplía con muchos otros requisitos establecidos en el pliego, porque el intendente se niega mandando la información. Y el trabajo que viene haciendo el bloque del consejo es de investigación, pidiendo informe a distintos organismos del Estado. Por ejemplo, de renta, hemos tomado conocimiento de que la empresa, esta Tecnoagrovial, se inscribió en los ingresos brutos en el mes de noviembre, no, perdón, septiembre del 2021. Y ustedes, por ejemplo, ¿cómo...? Sí, por favor. Y que presentó un pedido de sellar el contrato, que si bien no nos mandaron la documentación, porque no la tienen, estamos esperando que llegue, que el intendente en algún momento cumpla con enviar la documentación, que es su obligación al consejo, el contrato se selló en noviembre del 2021. Entonces estamos hablando que a noviembre del 2021 mínimo, el contrato había sido sellado, la empresa había sido adjudicataria, y está totalmente acreditado por una sentencia dictada por el juzgado comercial número 10, Secretaría 19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de que esta empresa se encontraba en ese momento en estado concursal. O sea, estamos hablando de que todo este trabajo de investigación que está haciendo el consejo nace primero porque es nuestra responsabilidad, y segundo porque el intendente en forma innecesaria se niega o tal vez no se pone un manto de sombra a todo esto de que el intendente no quiera mandar la documentación al consejo para que en el mismo pliego establece en su artículo 4 que lo debería mandar. Concejal, ¿y cuáles son las vías? Porque me imagino que si no les envía la documentación, finalmente esto se va a judicializar, pero digo, ¿cuáles son las vías por las que ustedes inician este reclamo? Bueno, primero, lo primero que hacemos es exigirle al intendente que ante la situación concursal de la empresa declare nulo el contrato porque el pliego lo establece. O sea, en esta situación el intendente no tiene alternativa que declarar nulo el contrato. Ya estamos hablando lo vergonzante que ha sido que el intendente diga que él no tiene fines recaudatorios con el estacionamiento. Bueno, si no tiene fines recaudatorios con el estacionamiento que no lo cobre, porque el que está teniendo fines recaudatorios es una empresa que se lleva el 85%. ¿Han mirado ustedes eso? Justamente lo que usted acaba de señalar, ¿cuál es el motivo de por qué del 100% de lo que recauda esta empresa solo el 15% queda para el municipio? Es vergonzoso, no hay antecedente. Mirá, te doy un ejemplo de concepción que es un municipio con el que no comparto, no tengo relación partidaria, por decirlo de alguna forma. Sí. La recaudación, el 75% es para el municipio y el 25% para la empresa que lo concesiona. O sea, la proporcionalidad establecida en la distribución de los recursos es vergonzoso. O sea, el intendente no persigue fines recaudatorios, pero la gente sí lo paga y recauda una empresa privada porteña vinculada a contrataciones con el gobierno de Rodríguez Larreta a través del Ministerio de Salud. A ver, aquí nos perdimos, me acabo de perder, porque por un lado el discurso oficial desde el municipio es una empresa de Santa Fe, es una UTE que ya presta servicios en Rosario, con lo cual nos están queriendo decir a todos los ciudadanos que está todo bien. Pero digo, pero usted acaba de señalar que es una empresa porteña, ¿cómo es eso? Y es porteña porque, o sea, el concurso está radicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como le decía, el expediente, tengo el número de expediente, me acuerdo que es 111.833, si no me equivoco, barra cero, barra 2002. O sea, han contratado a una empresa que está concursada hace 19 años, cuando la contrataron en el año 2021. O sea, hoy hace 20 años que se encuentra concursada. Claro. Entonces, bueno, claramente nos encontramos ante miles de situaciones de irregularidades y tampoco podemos dejar de hablar de que no se ha tenido en cuenta la gente, digamos. David, desde el punto de vista que se lo vea, lo que pasa es que cuando uno encuentra una situación como esta, que la empresa se encontraba en estado concursal a la hora de contratar, de ser adjudicataria de este servicio, es como que todo lo otro que se dijute ya es innecesario porque ya le tenés que declarar anulidad al contrato. Claro. Bien, el pedido, la posición en todo caso del bloque, lleva las firmas de, obviamente, del presidente Fernando Juri, lo quiero señalar, Sara Azán, Elena Cortalesi, Ernesto Nagle, Emiliano Vargas Aignace, Gonzalo Carrillo, Leito, José Luis Coronel y usted. ¿Qué sigue ahora en función de este pedido? Bueno, ahora en un ratito nos juntamos con el bloque para determinar cuáles son las acciones en las cuales tenemos que seguir. Bien. Hay muchos temas, yo, una de las cuestiones que creo que habría que hacer es llamarlo al consejo, al fiscal municipal. Bien. A fin de remitirle y mostrarle esta documentación, que igual hemos hecho pública y que la deberían tener, y cuáles son las acciones que como fiscal municipal va a realizar ante haber tomado conocimiento que al momento de la adjudicación la empresa se encontraba concursada. Bien, 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 David. Bueno, vamos a seguirlo al tema, seguramente, porque es un tema que en el que gran parte de la ciudadanía, o una porción importante de la ciudadanía de San Miguel de Tucumán, está impugnando en los hechos, ¿no?, la prestación, la puesta en marcha de este sistema de estacionamiento pago. Muchas gracias por el contacto. No, por favor, muchas gracias a vos. Hasta luego. Estuvimos delegando con David Mirray, concejal de San Miguel de Tucumán.